¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un vídeo más de fe, hoy estamos en un nuevo vídeo Y hoy como estáis viendo por pantalla, como habéis visto en el título y la miniatura del vídeo Estamos en Star Wars Battlefront 2 Este juego que ya sabéis que me super encanta y en cada vídeo traemos nuevos mods ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy, bueno, en realidad ya lo habéis visto en el título y la miniatura Y bueno, lo estáis viendo aquí, que hoy os traigo un mod que reemplaza a Barry Hoffman por Anakin Skywalker Bueno, más bien, al revés, Anakin Skywalker por Barry Hoffman Pero bueno, os voy a enseñar aquí que trae el mod, básicamente las habilidades, el nombre, la biografía Como siempre, como en casi todos los mods, lo deja intacto y es básicamente un Anakin Que por cierto, un detalle importante es que le cambia el diseño de la espada láser Que es algo que, por ejemplo, con Kiadimundi, con Plokun o con Keith Fizo o con Aila Secura Esto, creo recordar, que no pasaba, en plan, que la espada láser se quedaba igual de Obi-Wan o de Anakin o de quien fuese Y es un detalle que, bueno, bastante, bastante chulo Pero bueno, ¿qué tenemos en cuanto a aspectos? Pues tenemos aquí el que habéis visto antes, aquí uno que es exactamente igual Y aquí tenemos uno extra que es como sin la capucha, en mi opinión bastante feo Perdonadme, pero en mi opinión bastante feo Pero bueno, igualmente no lo vamos a utilizar porque no lo tengo desbloqueado como estáis viendo Así que sin más, tenéis el mod en la descripción por si queréis utilizarlo Recuerdo que obviamente es solo para PC, en Play, en consola, en equipo, pues no puedes utilizarlo Así que, lo siento mucho por ti Vamos a jugar ya un jugador Hoy nos vamos a ir a acción instantánea Misiones de ataque en Geonosis No sé si llegaremos a ganar la partida porque creo recordar que las últimas dos veces incluso que jugamos en Geonosis las perdimos Pero bueno, también sabéis que pase lo que pase voy a subir el vídeo Así que no lo sabéis porque están esos típicos youtubers que siempre que... O sea, solo suben vídeo cuando ganan la partida Entonces ya sabes que sí o sí, por muy complicado que se ponga y tal, siempre van a acabar ganando Pero aquí no lo sabes, o sea, aquí vienes tú como si esto fuese, pues no sé A ver qué pasará, ¿sabes? Yo también me lo he hecho, o sea, tú estás como yo ahora mismo Tú te estarás preguntando, wow, ¿ganará? ¿no ganará? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Pues bueno Oye, de verdad siempre estoy pensando hasta en cortar esta parte de los vídeos Porque es que siempre que vengo a enseñar un mod de un héroe o un villano Bueno, villanos a decir verdad hemos traído pocos Pero un héroe, un villano, lo que sea Un personaje nuevo, en definitiva Siempre es como que tardamos mucho en empezar a jugar con él Por el tema de estar con los clones y eso al principio Y claro, podría cortar esa parte de los vídeos Para que así directamente ya sea con el héroe No sé, no sé, no sé Vaya, 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 vaya Estoy un poco cigado, ¿eh? Como estáis viendo, en plan La verdad que llevo bastante sin jugar En general al PC Porque llevo un par de días, tío, de que Wow, o sea, os tengo que contar algo Os lo voy a contar ya así a modo de experiencia Y es que en mi instituto, no sé si los de fuera de Europa Sabéis, en plan, si existe eso fuera de Europa La verdad no lo sé Pero yo estoy en una cosa que se llama Erasmus Creo que no, creo que no está fuera de Europa Pero bueno, que básicamente como que Van como un intercambio, ¿no? De eso, supongo que sí que lo habéis visto alguna vez En películas o series O incluso allí en Latinoamérica o lo que sea O en otros países Sí que sucede Lo de alumnos de intercambio y así De otros países Vale Pues yo estoy en eso No, de momento no me he ido a ningún otro país De momento Pero ya han venido la gente de dichos países Bueno Y claro A ver, he dicho bueno Porque, a ver Dichos, dichos no son Porque no os he dicho que países son Pero bueno Pues eso Que ya han venido la gente esa Yo en mi casa No hay ninguna No han venido Han venido a casa de compañeros míos Pero bueno El caso es que yo estoy allí con ellos Pues eso, básicamente Yo estoy haciendo las actividades con ellos Las actividades de Erasmus Y eso Que básicamente enseñarles un poco la ciudad No sé qué Estar con ellos, básicamente Y tío Estoy volviendo a mi casa No va en broma Que estoy saliendo a lo mejor A las siete y media de la mañana Que eso es el horario habitual Y estoy volviendo a las nueve de la noche En plan Estoy Estoy todos los días Fuera En plan Es que ni siquiera en mi casa ¿Sabes? Y claro Pues ya eso O sea Es el tiempo de llegar a casa A grabar el vídeo Vídeo diario Por cierto Que creo Creo No me echéis mucha cuenta Pero me parece que hoy Justamente Me acabo de acordar Que hemos llegado a un mes de vídeo diario Así que Wow Bueno A ver Iba a hacer muchísimas gracias Pero realmente es algo que he hecho yo Pero Gracias a todos los que estáis apoyando En los que habéis apoyado estos vídeos Estos 30 o 31 vídeos que serán En este tiempo Y Wow Un mes tío De vídeo diario Y aún habiendo tenido Hecho de De estar casi todo el día Fuera de casa Aún teniendo Fiestas Aún teniendo complicaciones Siempre No falla el vídeo Bueno Un par de días ha fallado Al menos en el horario de España Porque luego en el horario De otros países La verdad que no ha fallado el vídeo Porque a la vez Las horas de diferencia Y tal Pues no ha llegado a fallar Pero en el horario de España Creo que ha fallado como dos veces Que básicamente Lo subí a las 12 y media El vídeo Porque tío Pasó una cosa con YouTube Esa dos veces Que de repente Se pone a procesar el vídeo Y es como que no avanzaba ¿Sabes? Yo no tenía el vídeo preparado A lo mejor para las 11 Y llegaba a las 12 Las 12 y cuarto Y digo Tío, tío, tío ¿Aquí qué pasa? Y nada Pero bueno, bueno, bueno Yo tampoco La verdad que tampoco quiero O sea Tampoco es exacto Pero si a lo mejor Lo subo a las 1 de la mañana Pues mira No pasa nada Porque realmente En otros países Como México Bolivia Venezuela Y cosas así Que son La verdad La mayoría de países De donde me ve la gente Pues Por las horas de diferencia Y tal No No he llegado a fallar Por así decirlo El vídeo diario Bueno Pues vamos allá Después de Después de bastante tiempo De casi relleno Se podría decir Vamos a jugar con Barry Hoffman Que además nos viene Fenomenal Menos mal que la ha cogido Porque estamos a punto De perder la partida Como veis También le ha cambiado La La voz Algo bastante Bueno, en realidad En todos los mods De héroes y cosas así Les cambia la voz Pero bueno Siempre impresiona Ver a este tipo de héroes Como Kiadimundi Barry Hoffman Y tal Hablando Porque fuera de Clone Wars La verdad que no han dicho Ni una frase Vale No va a haber nada A no ser que me maten De verdad No va a haber nada Que me mueva de aquí Oye Por cierto No lo he comentado ¿Por qué he elegido Geonosis? Pues básicamente He elegido el planeta de Geonosis Porque La primera aparición Que tiene Barry Hoffman En Clone Wars Es en la segunda batalla En la segunda batalla De Geonosis Ayudando a Sokka Y a Anakin Y me he dicho Bueno pues ya que De este Pues la traemos aquí En Geonosis Aunque en realidad El mapa de Geonosis este Está basado creo En la primera batalla De Geonosis Pero bueno No hay problema No hay problema Tampoco somos aquí Preciso y exacto Que vamos a ver Que este es una partida De un jueguito Sabes No es canon Ojo Vaya por Dios Wow Me sigue De verdad Ya he perdido un poco La verdad He perdido un poco La La novedad Por así decirlo De tener los mods Y eso Pero aún así Me sigue impresionando Tío Jugar con Barry Hoffman Que es un personaje Que a ver No es de mis favoritos Espérate ¿Por qué? Vale No es de mis favoritos A ver Si tú has entrado A este vídeo Probablemente Sí que lo sea O sea Uno de tus personajes Favoritos O mínimo Que te llame la atención Porque por algo Ha entrado a este vídeo Que Que mete a Barry Hoffman Battlefront ¿Sabes? Eh Pero eso De los míos No es Al menos Y Uy Espera Y nada tío Eso Aunque no sea un personaje Que sea como Wow Increíble Que esté No sé qué Tío Así es como que Que me impresiona Tío Tener nuevos personajes Y tal En Battlefront Vamos a Holdear yo creo El punto En plan No nos vamos a salir En ningún momento Aunque sea un poco Más aburrido Porque Por ejemplo Ahora Este tiempo De aquí Pero Pero es básicamente Porque como Antes Hemos tenido que Conquistar Con la prórroga Tenemos muy poquito Tiempo Y no me la quiero Oye jugar No me la quiero Yo jugar A que A que Se agote El tiempo ¿Sabes? Porque de verdad Que no me hace Nada de ilusión Perder la partida Vale Ok 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 ¿Veis? Ya queda un minuto Y entonces Es que a la que me despiste Pasa lo que pasa Por cierto Veo que está teniendo Un poco de más apoyo El canal Ahora en estos últimos días La verdad Que poco a poco Vamos subiendo El vídeo diario Durante ya un mes Se va anotando Y nada tío Pues bienvenidos A todos los que estáis nuevos Y si en este vídeo Viene alguien más Pues oye Hoy vamos a volver al punto Si lo capturamos ya Vale Guau Es que fijaos Fijaos que plano Que podría hacer La miniatura aquí Y tan solo No hubiese HD A ver si hubiese Ojalá tío Tener un botón En Battlefront Para quitar el HD Para las miniaturas Me vendría fantástico De verdad Vale Perfecto Perfecto Y creo No, no es el último punto Aún quedan dos Vale De verdad que me gustaría Ganar la partida Porque si no Es que no Es que es la maldición De Geonosis De verdad En plan En todo lo Siempre que jugamos En Geonosis Acabamos perdiendo la partida Uy cuidado Un tanque ahí Un naté Vale Pensaba que allí había otro Digo, nada Eh, creo que no voy a poder Destruirlo Sinceramente Porque con un Jedi Es algo bastante complicado Destruir un tanque Vale, tenemos la habilidad De venganza Que es una habilidad Una habilidad De Anakin Muy tocha Para aquellos Que no la hayan visto Que sinceramente Eh, bueno Supongo que obviamente Si sabéis que habilidad Es y tal Pero bueno Uh Mira, yo creo que la voy a usar Contra Gribus Que desgraciado Soy como súper desgraciado Soy súper desgraciado Soy súper desgraciado En plan Totalmente Cuando yo creía que no Cuando yo digo Bueno, eh Se me ha bugueado Y no le he hecho daño Pero tampoco creo que yo sea tan desgraciado No, no, no No, sí Porque ahora de repente Llega un tanque Y me quita 400 de vida Dios mío Vale Pues vamos a ver Si podemos conquistar este punto Que de verdad Que es algo Que me encantaría Aunque hay que tener mucho cuidado Porque al fin y al cabo Piensa O sea, piensa ¿Sabes? Como si fuera una persona viéndome Pensad que Uy Que al fin y al cabo Este mod Está usando de base A Anakin Y Anakin No tiene mucha resistencia ¿Veis? Que no puedo defender muchos golpes Esto me está pasando bastante factura Ya que yo juego siempre En un estilo bastante defensivo Siempre estoy bloqueando ataques y eso ¿Veis? ¿Veis? No Vale Y encima tiene poca vida Tío, Anakin siempre tiene poca vida En plan De verdad que mi favorito No en cuanto a personajes Pero sí en cuanto a Forma de jugar en Battlefront Es Obi-Wan Tío Porque es muy defensivo Eh, no Quizás no tiene tanta vida Pero, pero tío Con toda la resistencia que tiene Buah Buah Vale Vamos a poder A ver si como clon Eh, podemos eliminar Al menos ese tanque Y que así Eh, nuestros compañeros Puedan avanzar Bueno, nuestros compañeros Para Raya Sinceramente Pero bueno Uy, un minuto, eh Pinta mal Pinta muy mal Nosotros la luchamos Hasta el final Por cierto Eh, tío Que toda la gente Siempre abandona Los vídeos muy rápido En plan Cuando parece que ya se va a terminar No cuando se está acabando Que yo digo Bueno chicos Pues hasta aquí No, no, no Cuando parece que se va a terminar La gente coge Por ejemplo Ahora Se habrán ido Cinco personas No sé por qué Cuando a lo mejor Por ejemplo Yo Eh, literalmente Ahora deshubo este tanque Eh, con los puntos que consigo Me pongo a Gary Hoffie Eh, recuperamos la partida No, parece que no Parece que no Puede ser, eh Todavía puede ser Pero lo veo complicado Vaya Yo que quería hacer Al menos prórroga O algo así Oh Nada La maldición De Geonosis Chicos Es imposible Que ganemos una partida aquí Es imposible Bueno, no Es imposible Falta que Venga un personaje así bueno Un mod Que traiga un personaje muy bueno Y así ya reventamos Pero es que de verdad Que parece una locura En plan Siempre igual Nunca ganamos aquí En fin Esta ha sido la partida Que he conseguido jugar La verdad que Bueno Yo me voy contento Yo os he enseñado el mod Hemos jugado Nos lo hemos pasado bien Que es lo que yo quería Tío Así que Bueno Se ha llegado a esta parte No sé si te habrá gustado el vídeo No sé si habrás dicho Pues vaya mierda de partida Pero al menos Oye Te ha entretenido Porque ya llevas como 15 minutos Viéndome o así Así que significa que Mínimo entretenerte Te ha entretenido Así que bueno Ese entretenimiento Me lo puedes agradecer Con un like O también te puedes suscribir Que te dejo el botón A la derecha Si te has quedado Si te has quedado con ganas De ver más vídeos De Battlefront De gameplay De estos y tal Pues aquí a la izquierda Te dejo la lista de producción Una vez dicho todo esto Me voy Yo soy F Yo te quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!